Ay, estoy contenta porque ya se acerca un año más Sí, pero tenemos que preparar a la señora de año nuevo Ey, está el pavo Ay, se ve riquísimo Ey, vecinas, vecinas Ya estamos listas para la fiesta Sí, ya queremos comer Ay, ya déjenos sentarnos ¡Mejor vamos a jugar! Que felicidad del invierno llegó Que contenta estoy, pues no tengo miedo Loco me crezca, mi costello ¿Cuántas costas, tu sanda y abrigo de lana? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Los agreguitos secos están Los pataguitos de migrarios Las florecitas de migrarios ¡La, la, 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 la! La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Los caballitos frescos están, los caballitos de mi barilla, las florecitas me gustan más, los canciones escondidas y ya no han salido. La 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 la